Trigueñita 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 y en alarma de suspiro el destino se obliga y en alarma de suspiro el destino se obliga y en alarma de suspiro el destino se obliga el destino se obliga el destino se obliga y en alarma de suspiro el destino se obliga al destino se obliga el destino se obliga el destino se obliga Marisca López, Upepe, Oime Con el mágico conjuro de esta noche plateada Cual bohemio andaniego peregrino trovador Cantaré estas estrofas para la mujer soñada Como ofrenda de cariño a la más divina flor Yo te brindo mi adorada con los trinos de las aves Suave brisa de la selva, dulce canto matinal Madrigal de mis anhelos, serenata que tú sabes Mensajera de la dicha, cual estrella boreal Un solo saldo y melodioso me secunda tiernamente Con su nota armoniosa de balada nocturnal Mi guitarra con bañera canta ya en su cortaje El mensaje carencioso de su oda apasionar Regaré yo con el llanto de mis lágrimas amargas Tu sendero perfumado por las rosas del amor Como perlas de rocío estas lágrimas del alma Relicario de mis penas te lo da mi corazón Ya retican las campanas de la iglesia parroquiana Invitando a los viernes para adorar a Dios El bohemio soñador aun canta en tu ventana Invocando su plegaria a la diosa de su amor Me retiro adelante porque ya despunta el alba Ni siquiera te levantas escuchando mi clavo Seguiré otro camino soyosante mi guitarra Compañera inseparable del bohemio trovador Duluce mi niña Duluce mi diosa Encarillosa lo que tu ser Gozar yo quiero entre tus brazos Andel que trente se taíme A pejarero y a ser en dupe De bucabupe ta se añuá Ta imen del quere ta imen del pupe Ja ima guadere taña pensá Las flores de mi jardín Irvan a dicha y amor Para que juntos jocemos El mura de una pasión Las horas serán y guirios Muy lindo yupe moará Y olvidando los martirios Ta ya vega se camba Me voy a amar a me voy tan lejos Llevando enfermo a mi corazón Me voy buscando otro refugio Que sea propicio para el amor A Dios tan solo quiero decirte Desengañado de aquel amor Pasión impura que tu fingiste Para ausentarme con mi dolor Las flores de mi jardín Irvan a dicha y amor Para que juntos jocemos El mura de una pasión Las horas serán y guirios Muy lindo yupe moará Y olvidando los martirios Ta ya vega se camba Con mi guitarra fiel compañera En tu ventana y en boya Para decirte bien de mi vida Con toda el alma roja al jujar Y espero niña que me dispenses Si te inquietas en pura hey Yo también paso de día y de noche En ti pensando linda que ve To la uva To y cola y cova Pao pao y me beba To a veí To ve la muerte To se piari A se rey quere Ta hier fundí La luna sabe Mi sufrimiento Como un doco y de se añoreí Y también sabe De mi quebranto Atormentaba ese vida a mí Yo no menciono Mi mala suerte Ni herirte con más razón Solo he venido Para ofrecerte En este canto Mi corazón O a pevente Sea pura heyta A jayema Sea tu pas Adiós mi bella Genquil violeta Adiós lucero Coepot Hay potas en el humil Todos los pieles presentes Amo me humil setente Vete y suceso No hay potas en el humil No hay potas en el humil Ni tampoco se lloran Añe moire a Zapucay Vivo y Tureco Fujare Projo mi pepe y hara Entre dos los farreamos No hay potas en el humil 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 y a pe, tomita oye divertir. Tomo huevo caneo, doy puite santi yudú, torre cobrado y aguazú, jaro y que manera es. Enseguida voy a ser, a cumpuere a llero que, a to pape te impecú, da e iba a huir oite. Enseguida voy a ser, la encargue se aracaba, da e y amo o me daba, esa idea se ha de cojar. Aje y se ve o sebo, se que vuse con soltera, se la enjuvanta yu useba, ama no me demora. Aúpe y se entusiasmado, no a saúpe pucaré, a jaema voy supe, a lo cañir mandíja, no a. Toro mendayra voy a beber, lo viví jamás dichoso, lo gozás agua reposo, moco y me bañón de ver. Pelado duque no hará, piña cabe mamón de ver, la se idea mi por aiter, ha decidido malo puitar. Aje noila se compite, la se planta, amo me bu, moco y me bañón de lluvú, vete inye eme te. Pelarte duque no hará, ya se apurima la guayda, se compite ca tu iba ima, lo liga imba e vete. Pelarte duque no hará, ya se compite ca tu iba imba e vete. Aje noila se compite ca tu iba imba e vete, a lo cañir mandíja, no a la cañir mandíja, pero en fin voy a ser te, se piro y su gui, coa cara cu gui de i, a lo bañe que se indifé. Coa cara mongara, se la rí yu aguabi, la boca cua cuñabui, con muere ma ajere. Coa cara mongara, se la rí yu aguabi, ¡Suscríbete! 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 Tu acento ¡Suscríbete! 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 de vuelo ver, va a aparecer en tu, ya que hay una gente y ve, a ni nare ya pura, se ninguno va a ir a, paloma para, paloma para, cura mis ahí te, te bebeba, paloma para, paloma para, cura por ahí te, te bebeba, paloma para, paloma para, cura mis ahí te, te bebeba, paloma para, paloma para, cura por ahí te, te bebeba, la y cua y otra letra Juanita, solamente a, a ni ve, no pese a Juanita, se monguele, la y cua y otra letra Juanita, solamente a, a ni ve, no pese a Juanita, la se quebranta, guapuita pura, hey, hasta gallos apucay, oye, capicolán de vaso, a lleven, no le comiday, la guapuita pura, hey, hasta gallos apucay, oye, capicolán de vaso, a lleven, no le comiday, y huirá, carapac, curuta o queja, oren, na poná, se lle gusta, huirá, carapac, curuta o queja, oren, na poná, se lle gusta rieron y se dejó, pen baracá, se lle va a di, con la pucra, pucu a di, y antes se baña y aking, xe, cune, peinajeñóy, demora, jura, inghue, jiepora bupurrero, ne vengo a rohajé, hay potán te sapu, ah, a ni a Storm two, deroga huipe, le voy a sindeke huipe, Hacernos en Barajá Hacernos en Barajá Birlojas en Barajá Harajón en Maracol 1994 Krismos En el oscuro silencio Hoy por el sentimiento Se llopó a secambar Hay potente heredad Mi enorme sufrimiento Mi incansable tormento Ajazán derejé Promoñé baboí No he salpó y huybé Añánduí seré cobé Ni en baera te voy Te salga un sello Pucuá he salabó lejó Apoitaba a ya eó Sin consuelo se año mí Hoy me nepa el botimín De ese teca Fá por la barra es edad Pero que no iba Tu pase me bucuñá Y ante lo que tumba En este mismo momento Hay mojá y de pasatiempo Seré recorre sedá De tama será pensándere que ser recedá Nacerá y juirón hará Seré llamo en el olvido Así me verás perdido Sin amor y sin fortuna Será mi noche sin duda Ya no pienso en el olvido Ya no pienso en pedirte que me quieras Porque tienes tanto orgullo Porque tienes tanto orgullo corazón Solo vengo en esta noche de recuerdo A decirte cuánto sufro en mi orfandad Te adoraba y jugaste con mi sueño Sin piedad tú te alejaste de mi ser Yo no sé si me quisiste ver llorando Y es por eso no te importa mi dolor ¡Suscríbete! 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 de ese camba Oyo guante se ve un hiteropea el cual hubo ari aman bailo que esa priminguevo y cuara que ah, ale pupituevo ompao yelo que Nendi vea y me lo abruz a la salna se ve y voy de mi tacuña lo añuamos en pirimba ande pucabullo que me mete de ese janderun de pota y pociña y ponen un paro de juca huere opeise y cuaro ambas el ten de ese caos a su hirón de la sal de cua y cosen de pasera y ju ni ne mando a pa se leje opeise y ronde se leje y vi turanjo de ser de cove se me va la camisa se tende pova de cua pa y te va se me va en brazo a lo cura hay que cosen hay que te va monguiro punta bagua virapote caballero pueblo caballero pueblo y ca tuve y van deje y vi ave me mi tacuña y se hace mo pa de se va aje sabe y de cusaba la cua co y te co y te lo que se haga uva almeno co ana hoy quemado uuuh ellos se campas se mo quere iruban apapora y te bagua virapote ani querere mamako irse losa te vayajo y te mando uve i jangua anire penaco uve apapena y policuña andere co viana se jara camina se tende púa emocana se ve cosen es salú ellos se campas se mo quere iruban apapora y te bagua virapote amoy te seretam por amoy por anem e pe vira nire jeta jabe hoy me las em bor al ju o put a b ecu et or et e p se y y y ira an o Se cindió ño muy lujo, upe peje ya va el cué, esa tiba y cual bua, rojito su guire y coba, de siripera en bollere, seroga capi y mi. Eruna pende siripe, como un buri ay me japé, upe se mora y huyara, que un petaje es a mí, bae sanga huo majera, eh, ven en bora y ju, serenda pebe, anive jamá, ayepu, apu, ya ño mire y co amon buri, bae sanga huo majera, eh, ven en bora y ju, serenda pebe, anive jamá, ayepu, apu, ya ño mire y co amon buri. Esa tiba y cual bua, rojito su guire y coba, de siripera en bollere, seroga capi y mi. Eruna pende siripe, como un buri ay me japé, upe se mora y huyara, que un petaje es a mí, bae sanga huo majera, eh, ven en bora y ju, serenda pebe, anive jamá, ayepu, apu, ya ño mire y co amon buri. Bae sanga huo majera, eh, ven en bora y ju, serenda pebe, anive jamá, ayepu, apu, ya ño mire y co amon buri. eh. ¡Gracias! 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 de yurubíjea se teva, se condebente los jalcú. Se polla y neja año te, deñe ese ángarú guapé, se lequearamos se añú jápe, hay po' ojama y poté. Se añó mi maendo es supe, hay co-vendela, hay co-papé, y hay te vipe, te yára lo huéreco, se va a ea, a curajé y tapé, y tú le sapé, ante morején tú, ante herruye y se quer, y a mohuete se haga ú. Hoy al partir de tu lado, quiero decirte mi último adiós, porque de mí te has burlado, al cambiarme ingrata por otro amor, hoy al dejarte querida, nada te importa de mi dolor, nada te importa ya de mi vida, si no me quieres mi bella flor. Aunque muy lejos me iré de aquí, nunca jamás te podré olvidar, pues yo te quiero tan solo a ti, mujer querida de mi soñar, con estos besos te dejaré, como un recuerdo de nuestro amor, la triste estrofa, que hay el paquete, con el clamor de mi corazón. Hoy al dejarte querida, nada te importa de mi dolor, nada te importa ya de mi vida, si no me quieres mi bella flor. Aunque muy lejos me iré de aquí, nunca jamás te podré olvidar, pues yo te quiero tan solo a ti, mujer querida de mi soñar, con estos besos te dejaré, como un recuerdo de nuestro amor, la triste estrofa que ayer forjé, con el clamor de mi corazón. ¡Gracias! 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 En este triste momento, vengo al pie de tu reja, oye mi amada la queja de mi fatal sentimiento, un puñal de sufrimiento, un puñal de sufrimiento, ese corazón meotrapasa, se sentió peor, cautivaba la impaciencia de tu amor, a más días ya ando peor, esta vida quebrantada. ¡Gracias! Guirando pura jimei, se acompaña en la tristeza, ojesato y pena firmeza, tu amor no corresponde. ¡Gracias! Se vengo a la jajei, aquel pifollo de flor, más que la pena y dolor, injusta sin condenar, a upe ixamano mara, en la cárcel de tu amor. Sin remedio tu desprecio, arroyaje o tamante Consuelo a yujú pebé, a mi corazón desecho A su frío adentro del pecho, este pesar sin segundo Da yujú y pepe en este mundo, la deisha y jubayá Nere perro y mi tiaza, este tormento profundo Algún día cu y catú, de sentido peyate pa Le guapo y nereo pensar, pa e pa con bora yujú Tal vez supe peor, a tu ingrata memoria Esta triste trayectoria, de corazón no interrumpir Le guapo y nereo sentir, aquella perdida gloria A desprenda idolatrada, de cuenta tamar de gozar Reliquia amor porá, con el ser de le adoraba Si eso no debes hallar, este recuerdo sagrado A yeibo de tu lado, te mando a mi aguado De que sendera y juja, sin tiempo fue despreciado Adiós le digo, a los pasados que yo soñaba De carupe, ya yo topaba hoy un nivel Tú me dijiste, como quisiera amarnos siempre A se upeba, se no pensaba cogeriré Mi flor eterna, hoy yo te llamo dulce morena Yareiguaba, yareiguaba, paisa y te pasero jajú Porque tú eres, la dueña eterna de mis ensueños Encadenaba, de maherada se mora el jú Todo se cumple, esa promesa que te juraba Te mando a paz, pensaba en la condebejaer No me creías, como si fuera te dijo un niño Asi a mi, te cuca miramos en nivel Fuiste la suerte, para la vida en este mundo Es a huaral, ni moraca, en yande hoy un nivel Ya no hay otra, para el consuelo por el camino Yande ye y coma, eternamente hoy un nivel ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!